En el Comitán que marca sus labios en diciembre Susurrando frases de Marx Y unos cordones que se tejen en sus conversos les dan Ella y Marx, ella y Marx, ella y Marx, ella y yo de Lídica No hay mucho en sus bolsillos y ha puesto a su vida las letras de un libro Contabilidad Nunca va con amigos y ha empezado a moverle los hilos A mi en verdad Esa que me hace torcer a ver Intentando hacerla mirar Esa que aumenta y me enloquece Capriendo la realidad La verdad Toda una actúa Sabiendo la realidad Esa que aumenta Esa que aumenta Esa que aumenta Ok, vamos a presentar a la banda El titán, samurái, hawaiano Procedente desde las tierras de Tarragona Actualmente viviendo en Barcelona El tío con la coleta Más bien hecha de este escenario Él es Dani Catena A la batería un fuerte aplauso por él Un genio Y hablando de genios El de Aladín Él es procedente también Él es de Madrid, ¿tú eres de Madrid? Bueno, sí, tu familia Es verdad Señor de Barcelona El hombre con el peso más bajo El bajo más pesado que hay en el mundo Señor Miguel Ángel Vázquez al bajo Y aquí los dobles rombo Paul Fontanet Rafa Olmo Ha sido un gustazo Bueno, escucharos el disco Que vamos a volver pronto, ¿eh? Vamos a volver por aquí A puño y letra se llama Si no lo habéis comprado, comprarlo Vosotros habéis estado aquí desde el principio ¿Qué tal? ¿Lo hemos escuchado bien? ¿Ha estado bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo? ¿Todo a gusto? ¿Todo bien? Y tú has llegado un poco tarde No lo has grabado todo Pero bueno ¿Has estado del principio? Bueno, un poco Ahora vas a pillar la buena, ¿vale? Ok Que volvemos pronto, ¿vale? Muchas gracias por venir ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! No me puedes pedir que me haga el caballero Que tenga tabaco, caballo y camello Un buen abogado Rock, si no estás faré con otra en calle Con la misma ropa que ayer estaba En tus hermanos arriba Me importa decir lo que calla la gente Me encanta pensar siempre a contracorriente Que me ames o me odies Por ser diferente, la sin razón Si te puedo admitirme, capullo de seré Mi cuero, mis lejos, mis no para siempre Te invito a marchar con alguien decente Pero sigo mi chico, sé que soy un cabrón Que siempre se va con otra Y ahora me falta el alcohol Me sobra la ropa Boca a boca Y nace mi reputación ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! Sé que soy un cabrón Sé que soy un cabrón Que se cuelga en cualquier boca Los escotes bajos Las faldas cortas Los vasos cargados Los besos con ron Hoy mando a mi rock Si no estás lo haré con otra En un callejón Con la misma ropa Que ayer estaba En tu salón Sé que soy un cabrón Que se cuelga en cualquier boca Los escotes bajos Las faldas cortas Los vasos cargados Los besos con ron Hoy mando a mi rock Si no estás lo haré con otra En un callejón Con la misma ropa Que ayer estaba En tu salón ¡Gracias por venir! 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 Muchísimas gracias Nos vemos pronto ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir!